Hola, ¿cómo están? Soy Karen. A principios del siglo XX, los gorilas de montaña comenzaron a ser cazados sin piedad por africanos y europeos bajo la excusa de que eran criaturas salvajes y peligrosas. Fue hasta que los científicos empezaron a alzar su voz que las campañas de protección hacia estos animales comenzaron a gestarse. Hoy hablaremos un poco sobre una científica que sacrificó su vida por proteger a estos gorilas. ¿Quién fue esta valiente mujer? Averiguémoslo. El 16 de enero de 1932 nació en San Francisco, Estados Unidos, la zoologa Diane Fossi. Cuando era niña sus padres se divorciaron y a pesar del divorcio ella fue una excelente estudiante que demostró un gran interés hacia los animales. Diane se matriculó en una carrera de negocios y durante un receso de verano fue a trabajar a una granja en Montana en donde desarrolló un estrecho vínculo con los animales. Este hecho hizo que al regresar a la universidad estudiara medicina veterinaria pero finalmente se decidió por estudiar terapia ocupacional en la Universidad Estatal de San José, graduándose en 1954. Diane pasó muchos años deseando visitar África. Su primer viaje a este continente lo realizó en 1963 en donde conoció al antropólogo Louis Lecky quien se encontraba trabajando en un yacimiento de fósiles. Este encuentro hizo que Diane reafirmara su deseo de trabajar en África. Su primer encuentro con los gorilas sucedió durante un safari en África y este hecho cambió para siempre su vida. Una vez de regreso en Estados Unidos y tras una serie de conversaciones con el científico Louis Lecky logró volver a África en 1966 para estudiar a los gorilas de montaña. En 1967 estableció el Centro de Investigación Carizoque en Ruanda lugar donde estudió a los gorilas durante 18 años. La paciencia y meticulosa observación de Diane le permitieron comprender e incluso imitar el comportamiento de los gorilas. La especie que Diane Fossi estudió fue el gorila Beringi-Beringi. El gorila de montaña vive en las regiones montañosas de África Central, en Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo. Su pelaje es más largo y oscuro, mide entre 1.2 y 1.8 metros y su peso oscila entre los 132 y los 220 kilogramos lo que lo convierte en el primate más grande del mundo. Los gorilas de montaña se alimentan de hojas, brotes, tallos, raíces, flores, frutas y de insectos como caracoles y hormigas. Estos animales viven en grupos llamados bandas. Cada grupo puede tener hasta 50 miembros y son liderados por el macho alfa llamado espalda plateada que se suele identificar por la tonalidad gris de su pelo en su espalda. La gestación de los gorilas es de 9 meses, igual que los humanos y su esperanza de vida es de 35 años en libertad y de más de 50 años en zoológicos. Diane Fuenzi estudió 4 familias con un total de 51 gorilas. Todas sus observaciones le permitieron recopilar una gran cantidad de información misma que fue publicada en 1983 en su libro Gorilas bajo la niebla. Este libro fue llevado a la pantalla grande con el mismo nombre. Gracias a sus investigaciones, Diane logró derribar el gran mito de que los gorilas eran violentos, ya que en realidad las familias de gorilas son muy unidas y solo son una amenaza cuando los miembros más pequeños del grupo se encuentran en peligro. Otro de los descubrimientos de Fossi fue encontrar que los gorilas tienen diferentes características faciales, sobre todo en la nariz, rasgo que los diferencia de los demás gorilas. Hoy en día los investigadores usan fotografías e ilustraciones de las caras de los gorilas para identificarlos y monitorearlos. Durante su estancia en África, Diane peleó contra los cazadores furtivos de gorilas. Ella y su equipo de investigación patrullaban día a día el lugar, recogiendo las trampas que los cazadores dejaban para los gorilas. El 31 de diciembre de 1977, un gorila llamado Tigi fue asesinado por los cazadores. Este pequeño gorila formó un lazo de amistad con Diane Fossi. Su asesinato hizo que Diane comenzara una campaña global para salvar a los gorilas. El fondo Diane Fossi para gorilas sigue en su labor de conservación y protección hacia estos animales. Lamentablemente, Diane Fossi fue encontrada asesinada el 27 de diciembre de 1985 en el dormitorio de su cabaña. Este crimen nunca se resolvió, pero se sospechó que los grupos de cazadores furtivos fueron los autores de su muerte. Diane Fossi fue enterrada en un cementerio local junto a las tumbas de gorilas que ella misma había ayudado a construir. Para 1986, un año después de la muerte de Fossi, quedaban 280 gorilas de montaña. Actualmente hay 880 gorilas que están aumentando su población. Sin embargo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aún no tiene en su lista roja de especies amenazadas. La historia de Diane Fossi es un ejemplo de dedicación, de amor y de coraje, ya que no solo dedicó su vida a estos primates, sino que logró traer la atención del mundo a la terrible situación de estos animales. Es muy probable que si no fuera por la lucha de esta valiente mujer, los gorilas ya se habrían extinguido. Si les ha gustado el video no olviden dar like, suscríbanse para más videos y sobre todo ayudenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. Hasta la próxima. ¡Gracias!